El par de domingo nos encontramos con su comisario Toledo. Toledo, buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo andabarás? Bueno, varias diligencias que se han realizado el fin de semana, desde el viernes, un desalojo en la zona de Cuesta del Ternero. ¿Nos puede dar alguna información sobre cómo ocurrió esta diligencia el día viernes? Sí, la verdad que fue un día bastante atareado, porque empezamos a primera hora de la mañana, tipo 7 y 20 de la mañana salimos de la unidad, con el fin de llevar a cabo una diligencia, no grata en el sentido de, por el lado de lo humano, pero bueno, una diligencia judicial. Hay una orden de por medio. Exactamente. Así que se tuvo que poner en posesión a los verdaderos propietarios de ese inmueble y desalojar a la familia que en ese momento la ocupaba. ¿Algún incidente en este desalojo? No, en realidad es cierto que se hizo una causa por atentado de resistencia contra la autoridad, por ahí la reacción, si bien es entendible, no atendible, por el hecho de que el personal policial que intervenía estaba cumpliendo con su función, estábamos cumpliendo con su función, pero insisto, desde el lado del humano se puede entender una reacción, si se quiere, hasta lógica, pero bueno, que contraviene la norma. Por eso se hizo una causa por atentado de resistencia a la autoridad y desobediencia judicial, de hecho. Correcto. ¿Se terminó la diligencia conforme lo dictaba la orden judicial? Se concretó la diligencia, alrededor de las 10 de la noche ya hicimos base, pusimos el conocimiento del juzgado que intervenía, de que se había concretado efectivamente la diligencia y se tomó posesión los propietarios del inmueble, ¿no?